¿Tú viste el de Dani? Pues me dijeron que la rompió Y a mí se escuchaba bien Yeah, yeah, yeah Y ahora me piden que rompe todo el día Antes si decías que rompeabas no te creían Y tu vida cambió de la noche a la mañana Conocí gente nueva y tuve que lidiar con fama Gente buena que decía que iban a sudar Pero cuando éramos pocos quien estaba pa' apuntar Ahora que estamos capos quien con la punta Pero en esa no me prendo, sé muy bien que no es real Y te has mentido a discernir la verdad en la mentira Y mami lo haces de la forma en que me mi... Vamos de vuelta, vamos de vuelta Sí que se escucha bien, Dani hijo de la puta Eso es un tremendo hijo de puta Qué flow que tiene Y ahora me piden que rompe todo el día Y antes si decías que rompeabas no te creían Y tu vida cambió de la noche a la mañana Paren, 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 paren que se escuchó medio raro Vamos de vuelta Díganme si se escucha bien A ver Sí que se escucha bien la conferencia de la vida Y ahora me piden que rapeé todo el día Y antes si decías que rapeabas no te creían Tu vida cambió de la noche a la mañana Conocí gente nueva y tuve que lidiar con fama Que buena que decía que iban a sudar Pero cuando éramos pocos quien estaba pa' aportar Ahora que estamos pegados, quieren colaborar Pero en esa no me prendo, sé muy bien que no es real Y aprendí a discernir la verdad en la mentira Y mami lo hago solo por la forma en que me miran Así que tengan cuidado, todos los fecas a tenerse Me sale forma fresca, no hace falta que me esfuerce Todo el que se mete va a conocer a la muerte Dani sigue por el camino que lo hizo fuerte Y ya no tengo oponente y soy mi propio referente Acostumbrado siempre a lidiar con el lente Y aparentemente al conocerme, mi subconsciente También me juzga siempre Le pondrían en mi lugar para ver lo que se siente Pero espero que entiendan esta sensación tan fuerte Una presión en el pecho De mi sinidad de dulce al campeón de los poderchos Mis rimas van pa' arriba porque ya no tienen techo Siempre que disparen mis balas fueron del techo Y ahora aprovecho que un pollo tan satisfecho Bueno con el porte y el porrito me lo mecho Yo siempre prefiero poner el pecho Mis barras siempre salen con mi sello Al desercho Y mis perros también saben que son ellos En su cuadra nos ladran, morden al cuello Y yo que vos voy aprendiendo de eso Antes de criticarlo pa' tomarlo como ejemplo Y el best bro que esto De rimar con verbo Se me da tan fácil que parece que converso Con versos Que me parece que está escrito No pueden creer que este loquito Sigue igual de fresco Y si, evidentemente si nací pa' esto Tengo el cinturón próximamente va a estar puesto Pa' que la gente pregunte Si me lo merezco Empecé en el primer banco Y miren ahora soy maestro Agradezco estar atento siempre Cada una a la clase Aprendí una forma única de como se hace Tanto que la gente ahora se publica Todas tienen conflictos Y también un desenlace No hay chance Como Dani tiene tanto alcance Con tantas fluvideces Es imposible que se canse No hay chance Saludos a todos los que se están sumando ahí guacho Están adelantado Que ya no creo que me alcance Siempre iba al fumado de la clase Pero a la hora de la estructura Siempre daba el balance Base Yeah Yeah Base Si quieres copienme en el flow Pero saben mi frase Ok Están enfermo amigo Ahora que rapeé Otro que ya tiene el balance Yeah Quieren que rapeé con progresa Es lo único que no tengo Dentro de mi cabeza Yo que Marco palabras No me interesa Por eso mismo me he alejado de las competencias A veces hay formatos que más que limitantes destrezan Pero bueno a veces competencias son necias No entienden También solamente te comercian los pierdes Dani sigue teniendo esa mierda La fiebre No salvo a la calle Para no contagiar el germen De ese rap que siempre yo lo tengo En ADN Baby No soy un nene Ya cambié Y otro pa' A mi no les conviene Meterse contra mi Porque el rap lo llevo en los genes Y aunque deje de rapear Mi fluidez se mantiene Pa' Tiempo Ja 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 Terrible macho Que capo que es el Dani amigo Que capo que es el Dani amigo Desde que Desde que lo Lo crucé Mejoró Mejoró Y mejoró Y solamente Sigue creciendo boludo Es un hijo de puta Muy bueno Más información Más información